¡Eso! 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 ¡Y puro pa' delante el flech de Guerrero! ¡Zup! 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 ¡Siete, cinco, siete! Llegaron los flebes de Guerrero, mamacita ¡Súbele, súbele, súbele, privo! ¡Y el saludo va para mi sobrino Héctor Santiago y Heriberto Santiago! ¡Y con esta chilena nos vamos bailando! ¡Susamiguel! ¡Vochuamba! ¡Y nos vamos también Tlatono Guerrero! ¡Y para mi gente Ipucani Guerrero! ¡Mucho cariño para mi raza es saber que esperas! ¡Gracias!